Esta es la Biblioteca Nacional de España, está aquí, y aquí, y aquí, también está aquí, y aquí, y aquí. Llevamos cientos de años custodiando el conocimiento en todos sus formatos. Somos conservadores, restauradores, archivistas y bibliotecarios. En este tiempo hemos ayudado a estudiosos e investigadores a aprovechar ese saber. Se han logrado grandes cosas gracias a nuestra labor. Pero el conocimiento es de todos, somos todos creándolo, y todos debemos poder acceder a él y hacerlo nuestro, recreándolo. Ese es ahora nuestro objetivo. Desde el año 2000 hemos digitalizado millones de páginas y seguimos a un ritmo de miles por día. Ese proceso está dando sus frutos, y miles de investigadores e interesados usan nuestras webs todos los días. Pero queremos que llegue a más lugares, queremos que el conocimiento se convierta en mucho más, que mute, que abone y que haga brotar cosas nuevas, que esté en todas partes y que sea todo lo que hacemos. Que cualquiera pueda reutilizarlo para crear algo nuevo. Porque así se crea cultura, tecnología y sociedad. Porque así se crea una economía más fuerte. Así nos hacemos mejores. Este edificio era la Biblioteca Nacional. Ahora es solo su sede física. 300 años después estamos volviendo a construir un edificio. Pero esta vez está en todas partes y sus ladrillos son digitales. Los cimientos también son nuevos. Divulgar, fomentar la reutilización con recursos y herramientas digitales, y ayudar a que nuevos públicos y comunidades aprovechen los miles de años de conocimiento que hemos sabido guardar. Puede parecer un edificio invisible, pero en realidad es el que más se va a ver. Puede parecer un edificio invisible, pero en realidad es el que más se va a ver. Porque en él estaremos todos. No. 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 Gracias por ver el video.